Bapper 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 Colombia vamos a ver Todo se están bien Aquí Pero tú puedes estar por mí Haciendo que me odien más Porque Todos te quieren probar Lo que no saben Es que no te Dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me suben de lo verdad Se toco viendo el mundo de la herida A nosotros ni la muerte Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirar ¿Cómo? ¿Cómo? Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo no siento lo mío pero no santo A todos bobos con la fora y los espantos Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A todos bobos con la fora y los espantos Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high El género favorito de tu man El casco que tenía todas las Jordan y las Nines Milatos bobos que dejen de darte la high Quiero tan hache entera Pa recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Bogotá, que se escuche como dice Porque todo se quiere probar Colombia que se escuche como dice Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Una bulla Colombia Oye, hoy todo el mundo está suelto Hoy todo el mundo se supone que tengo un plan El que no tenga un plan Que lo vaya creando Yo tengo el mío ya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Yeah Cuando quieras tú me ir si nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Pero baby, ¿cuál es tu plan? Baby, ¿cuál es tu plan? Pa' yo saber los míos Dime pa' dónde es que van Si tienes eva yo me busco el lío Si tienes eva pues convencela pa' el trío Que yo ando suelto, 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 suelto Y tú meneando el culo me tienes envuelto Si te lo van a ver te juro no te suelto Si me dejan te estoy dando voz Que tú estás duro a perfección Por eso te hice esta canción Vamos a mudar el party pa' mi habitación Te lo metí y no fue mi intención Yo solo quería hablar, charlar A ver cómo te va en la universidad Tú fuiste la que me empezó Ella quiere saber que va Pero baby, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo es? Cuando quieras tú me dices Y nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Pero baby, ¿cuál es tu plan? Yeah Cuando quieras tú me dices Y nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse Bogotá, ¿cómo dices? Pero baby, ¿cuál es tu plan? Gracias Nada, fásela bien Colombia, dice así ¿No vaya a empezar yo? Las en侍es mu erreichtas TV Pero es que en el caso tengo mucha grasa. Tamu de la Gucci va dentro de casa. Cabrón latino, te conocen en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Me gusta París, que me gusta en Cubana. Me gusta la zona de las colombianas. Comando del culo a la dominicana. Los ricos que me chingan las venezolanas. Andamos activos. Guerrero como Eddie, que viva el coquimpin. Villetes de 100 en el maletín. Te retumba el bajo, vos y valestín. Aquí premido a Mali, le charitín. Te pepico, le tengo claritín. Yo llego la lista y se fiebre el motín. Colombia, ¿cómo dice? Como Celia Cruz, tengo el azúcar. Tu jeba me vio. Y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca. Y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar. Mis animales, si ahora me reciben en la entrada. Pa, 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 para, sí. Like a Nelly Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que me ha escuchado mi gente. Ya no soy high. Soy como el testa rosa. Yo soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza. Es la cosa. Mami, es la cosa. El que mira sufre. Y es que toca goza. Como dice Colombia. No se escucha. Allá atrás, como dice. Yo, 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 yo. Acero, 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 acero. Tú eres orgulloso de ser latino y colombiano con la mano arriba. Donde quiera que voy, siempre lo digo. Represento a mi isla, Puerto Rico y a todos los latinos en el mundo entero. Colombia está ahí. Venezuela está ahí. Así que, gracias por todo, gracias por quererme, Latino Cam, baby, Colombia, una bulla Bogotá, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor el que se la sepa, que la cante, como dice Hijo de Dios, la última vez que en alguien yo Me compré una foria, cupido será Como dice No, 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 no me vuelvo Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un higueputa, ahora, ahora, ahora soy peor por ti Fuma regular, tráigame un cuchillo y me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe, ser bueno y fiel Pues mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales, ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fadero yo salgo pa' la calle, como dice Sigue tu camino que sin ti no me voy Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un higueputa, ahora, ahora, ahora Por ti sigue tu camino que sin ti me va mejor Que me lo hacen mejor Si antes yo era un higueputa, ahora soy peor Ahora, 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 soy peor por ti Por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Yeah Tirando billete adentro el putero Pa' el carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby, lo honesto, ya déjense en paz Ven por tu carajo lo quien te va Dile que ya no me hace falta Y ahora, ahora, tengo celas de más Tengo la blanquita que me hace la trance La rockerita que se lo meto con ti La pieta, la rubia, el modelo Y eso es sin contar to' a la fans Yo no estoy pa' amores de mes No estoy pa' pelea ni estupideces Búscate a otra pa' que te beses Ningún de estos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merecen A mami dile que por mí no recen Bogotá como dice Salí jodido Me compré una parilla Cupido se da vacío No, 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 no me vuelvo enamoré Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un higüe Ahora Ahora Todo el mundo, todo el mundo Sigue tu camino que sin ti Allá atrás Si antes yo era un higüe Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Oye Bogotá yo quiero saber Yo quiero que ustedes me digan la verdad Y me sean sinceros ¿Cuántos aquí esta noche? ¿Cuántos aquí ahora mismo Actualmente Están enamorados? ¿Cuántos están enamorados? Si Ok Oye Tengan cuidado cuando se enamoran Enamorarse Enamorarse es súper lindo Enamorarse es súper bello Rico Riquísimo ¿Verdad que sí? Pero es un poco peligroso Es un poco peligroso porque Pueden suceder varias cosas Puede ser que la pases bien un tiempo Pero al final Te parten el corazón O tú rompas O tú le rompas el corazón a alguien Es simple Esa es la matemática del amor Supuestamente De las relaciones de hoy en día ¿Verdad? Oye Pero eso es normal Yo no lo puedo negar Que yo me he enamorado mil veces Y he roto mil corazones Pero a mí me han roto el corazón mil veces Así que estamos a mano Yo quiero Que la próxima canción Todas esas personas Que le han roto el corazón alguna vez Y ya no quieren que le hablen más de amor La canten conmigo Y dice así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esos trucos ya me los sé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canso Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasan Que te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supera Y que ahora camina solo sin nadie por toda la Preguntándole a Dios Si en verdad el amor existe Y porque si yo era tan bueno Tú esta mierda Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a mal decir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya me cansa Todos esos trucos ya me lasa Esos dolores lo pasan Ya, ya, ya No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa Todos esos trucos ya me lasa Esos dolores lo pasan Gracias Colombia Gracias Bogotá Gracias por cantarla conmigo Esta y todas las canciones Gracias por hacerle cada tema del Conejo Malo Un éxito Un himno Como siempre le digo a mi público Yo hago los temas en el estudio En mi casa ya Pero son ustedes quienes los convierten en éxito Así que gracias por hacerme exitoso Gracias por hacerme cumplir un sueño No No